La Vida Hoy tengo una razón para estar alegre Hoy tengo una razón para cantar Hoy tengo una razón para estar alegre Hoy tengo una razón para cantar Si el amor que busque su corazón lo tiene Caminaba por el mundo sin poderlo hallar Hice brazos, me quemaban que todavía me duele Hoy en brazos de ese niño me vine a curar Hice brazos, me quemaban que todavía me duele Hoy en brazos de ese niño me vine a curar Cómo no lo voy a querer, cómo no lo voy a adorar Cómo no lo voy a querer, cómo no lo voy a adorar Si yo lo quiero desde ayer Cuando comenzaba a soñar Que yo lo conseguía igual Lindo como es ese querer Que con tu alma deja ver Todo el día me hace cantar Enamorada de ti, vivo yo Enamorada de ti, viviré Enamorada de ti, vivo yo Enamorada de ti, viviré Y enamorada de ti, viviré Enamorada de ti, viviré La linda me lorsque a la liberación La linda me marcaba ¡Suscríbete! Será porque te quiero que ni un momento Mi corazón deja de palpitar por ti Será porque te quiero que ni un momento Mi corazón deja de palpitar por ti Si me encuentro luego eres mi pensamiento Quisiera surcar el viento pa' llegar a ti Que ni la estación del tiempo me pueda impedir Ni las horas sean minutos para verte a ti Que ni la estación del tiempo me pueda impedir Ni las horas sean minutos para verte a ti En tus quince años mi amor Te merecen muchos honores En tus quince años mi amor Te merecen muchos honores Hoy te regalo mi canción Mañana yo te mando flores Y en medio de estas flores mi amor Están mis ilusiones marcadas El rojo es de mi corazón Nosotros la pureza de tu alma Enanuda a tu enhancing Una vez en tus cuince años mi amor Endefrave-tu Enamorada de ti Vivo yo Enamorada de ti Vivo yo Enamorada de ti Vivo yo Enamorada de ti Enamorada